Para ti madre, te dedico este vals. Música No sabes antes de que intentes vivir algo para ti No sabes la verdad que con ti papeles buscando palabras que puedas decir Lo mucho que te quiero, lo mucho que te adoro Que para mí sos toda la fuerza de vivir Hoy que es tu cumpleaños, madrecita mía, te traigo este vals De esa alegría que me da la vida de poder cantarte que no escuches vos De tenerte viva, de charlar contigo De poder decirte cómo estás mamá Mamá, en tu día yo quiero homenajearte con este humilde vals que he escrito para ti En él yo puse todo mi amor y mi cariño Porque eres una santa y te lo mereces Si algo soy en la vida, usted me lo brindó Y de ella me entregaste, para mí lo mejor No hay otro tesoro más grande para un hijo Que tener a tu lado a quien le dio la luz Hoy que te agoniada por todos aquellos que te hacen feliz Yo quiero invitarlo a llenar sus copas y gritar por ti Para que en tu día no te sientas sola Y con alegría de te sonreír Ojalá que nunca, madrecita santa, me vas a faltar Quiero verte siempre sentada a la mesa Compartiendo juntos muchos años más No sabe la dicha que siento en tenerte Oh madre de mi alma ¡Qué felicidad!